Este es uno de los campos de una empresa que ya son tres generaciones de productores, de agricultores, estamos en la tercera generación, realmente esto empezó siendo una empresa productora, un vivero fundamentalmente, que con el tiempo hizo su plantación y comercializa un año de cíclicos, un mercado histórico, el cíclico trabaja prácticamente en toda la cadena de cíclicos, un limón en el turmón y toda la fruta de Vitoral, con pera y manzana de Arco Valle, que es un parque de otros lugares, tenemos plantaciones tradicionales, plantaciones que estamos utilizando un poco, esto es uno de los últimos campos, que si Dios quiere en el próximo mes, estamos instalando el producto de Vitoral, no hemos descrito lo mejor lo que es esta zona, pero yo la definiría de la siguiente manera, es una zona que necesitamos los dos extremos, por otro lado necesitamos tener un concepto de ventaño, porque es periodo de desequí, sobre todo cuando acercamos las plantas, es decir, la tumbas de verídico a veces no lo tenemos, ahora lo tenemos, ahora lo tenemos que decir, no tenemos que tener un concepto de la restricción, porque hay años que se ve tanto, que es el momento que no es el momento de hacer la cultura, o sea, en esa situación, que es la situación de la radio de Vitoral, Bambino 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 Estamos haciendo un ensayo, porque teníamos algunas discusiones al respecto no de los conceptos de poda, sino de la forma que podaba ir y de la forma que podábamos, o sea, nosotros vamos a hacer como una poda, digamos podamos de adentro hacia afuera la planta, o sea, no la trabajamos como se solía trabajar buscando el cargador largo y raleando y demás, sino que trabajamos la planta de adentro hacia afuera, o sea, a partir de la rama primaria, si hay cargadores que nacen en la rama primaria lo dejamos, y si no cortamos en el primero o en el segundo cargador, y trabajamos todavía, que está en el punto del tema de la opusión, trabajamos todavía, lo importante es que vamos a un largo determinado de cargador, que no hay fisiológicamente lo mejor, que trabajamos un largo de cargador de acuerdo a la característica que conocemos de la planta, o sea, si es una planta muy cargadora, usamos un cargador más postre, y si es un cargador de menos cargador, para tener la alternativa de cargoso. Entonces, yo con la discusión, con Gabriel, era, eh, con quien se acabara, bueno, concretamente, eh, yo le decía que la poda así era más rápida, o que más o menos igual el tiempo a los calleneros, que no responde, sabe, que la gente le calientaba la poda al palo, pero, digamos, eh, defendía el sistema que usábamos en función de, eh, la velocidad del raleo, o sea, el raleo es un tema demasiado caro, nosotros para jugar tenemos prácticamente 3 meses y para el área del mar a 2, 1, 2 y 2. Entonces, el criterio que yo tenía apuntaba a tener un horario más barato y uno consideraba que es más fácil ubicarlo en la situación y después de 60, esto está muy lindo, pero después de 60 o 70 trabajando y hay que darle una explicación de cómo que le pasa a las cosas. Entonces, manejamos diciendo, bueno, cuando trabajamos a uso de duras no con cargados, en algunos casos o en otros casos, uno o puede ser otra forma como el otro, si no está ya. ¿No se debe huir a un buen caso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos dice? En marcharemos por el cual hay que hablar. ¿Vale? ¿Vale? ¿De lo que digamos es? ¿Vale? 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 Gracias.